Estoy encantada de moderar este debate con quienes conocen mucho mejor posiblemente los retos a los que nos enfrentamos como usuarios de Internet. Malena Znárez, para cualquier periodista, es un auténtico icono porque ella ha sido la primera directora de distintos medios de comunicación en la radio en el país. A lo largo de muchísimos años la hemos seguido. Ha sido una de las que nos ha abierto además los ojos a la ciencia porque en su faceta como periodista dedicada a la información científica ha sabido explicar y transmitir como nadie cuál es el futuro y los avances. Y ahora como presidente de Reporteros sin Fronteras se ha convertido en una especie de aguijón permanente en nuestras conciencias para tratar de recordar que nosotros disfrutamos no solamente de los beneficios de Internet, sino también y muy especialmente de una libertad de expresión, de una libertad de comunicación que exige un esfuerzo diario por mantenerla. Y por supuesto Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el que ha sido presidente de Extremadura durante muchísimos años, una de las voces y uno de los políticos más libres a la hora de explicar lo que le parece bien y lo que le parece mal al actual miembro del Consejo de Estado, como decía Bárbara, pero es que además su pasión y su apuesta por las nuevas tecnologías, presidente, ha hecho que te dieran un premio recientemente importante, referido también a la apuesta por las nuevas tecnologías. Así que directamente yo me siento con vosotros y empezamos mal en Aznárez, si te parece, un poco con la perspectiva genérica, global, de cómo tenéis la impresión, la sensación de que se entra en conflicto, no en un mundo en el que tecnológicamente es cada vez más avanzado y sin embargo la sociedad y el marco, por ejemplo, de la legislación no acaba de estar a la altura de todas las novedades y de qué manera eso nos afecta también como ciudadanos. Hola, buenos días. Efectivamente, muchas gracias Monse por tu presentación. Bueno, efectivamente va todo muy deprisa y la irrupción masiva de Internet ha dado lugar a una gran eclosión de los medios de comunicación de información en la red, periódicos digitales, blogs, páginas, redes sociales. La información se ha multiplicado tremendamente, lo que no quiere decir siempre que la calidad haya ido paralela a esa información. A mí me interesa muchísimo de esa exposición maravillosa del futuro presente que nos ha hecho Eric Smith, un poco de color de rosa. Me interesa especialmente la parte que ha hecho referencia a la libertad de información, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión en Internet. Él dice que cada vez va a ser más difícil que los dictadores se salgan con la suya, que fenómenos como los de la primavera árabe que hemos visto todos en directo por las redes y por Internet hacen imposible que estas barbaridades como la que están pasando en Siria ahora puedan volver a suceder o aumenten en el futuro. Pero de hecho se está dando una, como decía Montserrat, los dictadores, los regímenes autoritarios han aprendido rapidísimamente a moverse en Internet y a establecer censuras, a establecer filtros. En estos momentos no solamente hay 40 países, como decía Eric Smith, sino que hay 60 países que tienen establecida una censura en Internet. Uno de cada tres internautas no tiene acceso a una Internet libre. En estos momentos hay tres blogueros condenados a muerte en Irán por sus trabajos, por sus informaciones en Internet. Hay países que han establecido una censura totalmente férrea, como puede ser China, que ya sabemos, como puede ser Irán, pero también otros países que aspiran a ser modelo de otros como Turquía y que aspira a entrar en la Unión Europea. Turquía tiene nada menos que una censura para 138 palabras en Internet en estos momentos. Palabras que nos pueden parecer a nosotros tan absurdas como falda, cuñada, embarazada, libre. Y se están planteando poner filtros a palabras como familia, doméstico, estándar. La lista de las páginas web que tienen las páginas censuradas está clasificada por el gobierno y no se conoce, no se puede conocer. Se aplica abusivamente la ley antiterrorista a los periodistas, a los blogueros, a los informadores de todo tipo. En estos momentos Turquía tiene a 60 periodistas y blogueros en la cárcel por esta aplicación abusiva que también se hace en Internet. Las personas, según la ley turca, las personas que creen que sus derechos han sido violados, pueden eliminar el contenido ofensivo de acuerdo con la ley actual. Y esto nos lleva a otro tema que es un tema de debate absoluto y al que ha hecho Monser referencia, que es el tema de la intimidad en Internet y de algo tan discutible como el derecho al olvido. Que es algo que se está empezando a discutir ahora, que encierra el debate de la libertad, del derecho particular al olvido, de las legislaciones, de si están o no están, y que creo que se tendría que debatir muchos más. Nosotros en Reporteros sin Fronteras estamos por una Internet lo más libre posible, evidentemente, lo cual no quiere decir que sea, o sea, como ha dicho el señor Smith, no se pueden poner puertas al campo, pero eso no quiere decir que tenga que ser una autopista para cometer todo tipo de atropellos. Por supuesto, Internet, para la información, para la libertad de prensa, es un soporte, es un soporte como otro cualquiera, solo que mucho más universal, mucho más barato y mucho más inmediato, lo que le da unas características especiales, pero las leyes que afectan a la información y a la libertad de prensa tienen que afectar también a la información de alguna forma y a los derechos de la libertad de prensa también en Internet. Nosotros creemos que hay una serie de puntos y de aspectos en los que no estamos de acuerdo, en los que a veces el señor Smith decía que era difícil que en adelante se puedan establecer censuras en Internet, pero todos sabemos que hay países que están obligando prácticamente a las grandes empresas, y de eso Google sabe mucho, ¿no?, Twitter también, a establecer determinadas censuras de acuerdo con las leyes locales. Entonces, quizá en un futuro estas cosas cambien, pero de momento se está cediendo, o sea, Google mismo en el soporte de Blogger está en estos momentos redireccionando a la redirección país para que determinadas palabras, determinados temas no puedan salir, en India, por ejemplo, ¿no? Y Twitter ha anunciado lo mismo para sus informaciones. Entonces, nosotros estamos por no a las redirecciones en Internet, ¿no? Creemos que, como lo ha anunciado por Google en Blogger, esperamos que esto no se lleve a efecto o que se pueda salvar de algún modo. Introduce una discriminación de acceso a Internet según los países, es decir, unos países tendrían esa información y otros países no la tendrían, y una censura según las leyes locales, con lo cual es verdad que estamos viendo todo en Internet, pero no todos ven todo al mismo tiempo. Unos países ven mucho más y otros países ven mucho menos, ¿no? Entonces, estamos también por no a las censuras locales de todo tipo, y también por una responsabilidad de las empresas que colaboran con estos regímenes autoritarios, ¿no? Para establecer este tipo de filtrados. No estamos a favor de que haya controles, pero no de que haya filtros indiscriminados. Entonces, por supuesto que tiene que haber controles para determinados aspectos, como puede ser la pedofilia, como puede ser el terrorismo y demás, pero creemos que no puede haber filtros indiscriminados y que tienen que debatirse siempre las leyes muy claramente y cómo afectan y con gran transparencia. Bueno, no sé si me estoy pasando ya mucho. No, no, al contrario, lo que haces es además subrayar. Lo que pasa es que yo creo que luego tendremos ocasión de profundizar un poquito más en algo que planteas, por ejemplo, el derecho al olvido. En qué hacemos, porque todos sabemos que hay una preocupación clara, sobre todo por el libre acceso a Internet entre los más jóvenes y, por tanto, los que pueden tener acceso a contenidos potencialmente peligrosos, puesto que nuestro deber como sociedad también es proteger a los más débiles y, desde luego, el tema de la censura, que es uno de los fundamentales. Si te parece, escuchamos a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, porque ha habido algo que ha dicho Eric Schmidt que me ha parecido muy interesante. Dentro de muy poco vamos a conocer tanto y tan profundamente a todos y cada uno de los usuarios de Internet que va a ser jauja para cualquier político, porque en un minuto y manejando 24 algoritmos van a saber lo que las encuestas de demoscopia no han conseguido jamás, presidente, que es averiguar quién vota, por qué vota, qué página ha consultado antes y quién le ha influido. Y, además, sabemos de la vida anónima de la gente cosas que hacen y que antes solamente se decía de los políticos. Es decir, que el problema en Internet comienza cuando el vecino del Quinto se da cuenta de que cuando mete agua en el vino otro vecino le denuncia. Y antes no. Ahora, yo, mi experiencia como político... Buenos días, un honor estar aquí y gracias por el Photoshop que me has hecho antes y un orgullo para mí compartir mesa con una periodista tan prestigiosa y estar en Google. Yo creo que si fuera juzgado de baloncesto, pues era como si estuviera yo en la NBA en ese momento. Así que... Y la experiencia que yo tengo como político es que a mí quien de verdad me ha querido difamar, injuriar y calumniar ha sido la prensa escrita y la TDT y los telepredicadores. Ahí es donde yo he visto la gran injuria. En Internet no. En Internet no porque cuando la denuncia o la injuria es anónima ya la gente la relativiza y, en segundo lugar, inmediatamente comienza a haber opiniones a favor y en contra. Con lo cual la gente relativiza mucho frente al que se sienta, frente al televisor y aparece el telepredicador. O desde las seis de la mañana, dando leña o leyéndolo en escrito y eso es más peligroso. Pero como eso nada más que es para los políticos y para Hurtangarín pues entonces el vecino del quinto no se preocupa. Pero cuando le toca a él, dice esto hay que pararlo. Yo tengo algunas reflexiones que me he hecho cuando me invitó Bárbara Navarro a venir y que quiero plantearlas y responder inmediatamente. Es decir, no voy a responder a la que llega sino a la que llega con respuesta. Por ejemplo, Internet ha democratizado más la capacidad de expresión, de opinión, de comunicación de la gente, sí o no. Yo creo que es evidente que sí. Es decir, hasta que aparece Internet la opinión pública y la publicada está en manos de las élites, culturales, políticas, económicas, etc. Y desde que aparece Internet esto se democratiza. Luego un Estado debe elegir dónde me pongo, al lado de los que se democratizan o al lado de los que cortan. Y cada uno elige. Y en función de lo que elija yo sabré si estamos potenciando nuestra democracia y la estamos dando calidad o estamos ante Estados que la restringe y la censura. Y cada uno que se califique como quien quiera. Pero quien haga una ley SOPA o quien haga una ley SINDE se está poniendo de parte de aquellos que restringen la libertad. Y me pueden contar todos los cuentos que quieran. Pero usted elige su camino. O apoya la ampliación de la libertad de expresión que es calidad democrática o se pone del lado de los que censuran. Segunda cuestión. ¿Los países más desarrollados son los que usan más las nuevas tecnologías? ¿Los negocios más prósperos véase Google son los que usan las nuevas tecnologías? Mi respuesta es sí. Por lo tanto, todo lo que se haga por parte de los gobiernos y del gobierno de mi país para que los ciudadanos se familiaricen cuanto más posible con las nuevas tecnologías es apostar por el futuro de tu país. Tercero. ¿Cuál es el índice de penetración de Internet en España? Según la Fundación del Banco de Lobbizcaya es el 57%. ¿Qué puesto ocupamos en la Unión Europea? El número 15. Y yo no conozco que nadie pueda ganar un máster de gol o de tenis si está en el puesto 2.400. Siempre ganan los de los cinco primeros. Luego, si nosotros estamos de la media para abajo en la penetración de Internet en la Unión Europea, nosotros tenemos muy difícil ganar el máster. Y como he dicho anteriormente que los países más desarrollados y los negocios más prósperos son los que usan nuevas tecnologías, me parece que estamos yendo por un mal camino si a continuación me pregunto y de ese 55% que usa Internet, ¿qué páginas visitan? Y responde el Banco de Lobbizcaya. Visitan fundamentalmente el 65% páginas relacionadas con el ocio y el entretenimiento. El 65%. Luego, si se persigue a ese 65% asustándole, amenazándoles, insultándole, criminizándole, para que se separen de esas páginas, lo que estamos haciendo es ir contra los intereses de nuestro país. Porque Internet, como me parece que ha dicho el señor Smith, no es una tecnología intuitiva, sino es una tecnología que necesita un cierto nivel de familiarización para entender sobre todo qué significa y qué posibilidades tiene para dar valor a tu país. Es cierto que el 5% de la población española se dedica a fabricar alimentos, que el 20% se dedica a fabricar artículos industriales y que el 75% se dedica en estos momentos a prestar servicios ya sea a empresas o a personas y que dentro de los servicios que se prestan a empresas y a personas fundamentalmente la nueva etnología tiene un papel fundamental. Lo que sí es cierto es eso. Habrá que intentar que un país puede ser más productivo si la gente se dedica más a lo que en estos momentos está generando puestos de trabajo. Porque la agricultura lejos de generar puestos de trabajo los está eliminando la industria lejos de generar puestos de trabajo los está eliminando y el 75% son servicios. Y hay un informe de la Unión Europea que dice 3 millones de los trabajos que se van a ofrecer dentro de 2 años no están creados todavía y tienen que ver con las nuevas tecnologías. Es cierto que hace 6 años nadie sabía que era Spotify o iTunes. Yo no sabía lo que era. Y menos sé cómo vamos a acercarnos al fenómeno de la música o de los audiovisuales dentro de 6 años no tengo ni idea. Lo que existe es que si Spotify o iTunes hubieran tenido que pedir permiso a los gobiernos para existir hoy no existirían. Sencillamente porque Spotify iTunes Google etcétera etcétera están aquí simplemente porque nacieron en la libertad de la red. Porque pudieron compartir conocimientos. Porque pudieron compartir información. ¿Es cierto que las tecnologías cada vez que aparecen generan ganadores y perdedores? Es cierto. Es cierto. El otro día oí al presidente de la academia decir que todos somos internautas pero internet todavía no es el futuro. Y dije eso mismo dijo el de las diligencias del oeste americano cuando vio pasar las vías. Todos somos viajeros pero las vías todavía no es el futuro. El tipo se está pegando todavía bofetada por la estúpida que dijo. Y claro si en lugar de haber dicho y negar el futuro hubiera puesto una empresa de ferrocarriles le hubiera ido mucho mejor la vida. Lo que pasa es que siguió dándole paja a los caballos y había que haber metido leña en la caldera. Por lo tanto es cierto que hay gente que gana y gente que pierde. ¿Quién pierde con las nuevas tecnologías? Pierde las empresas tecnológicamente obsoletas. Yo creo que es muy romántico que una empresa diga yo quiero mantener la televisión en blanco y negro. Muy bien. Tiene usted el derecho a arruinarse como quiera pero no venga llorando por favor porque es que las nuevas tecnologías han hecho posible otro tipo de televisión. ¿Quién gana? Gana fundamentalmente uno la democracia. Dos gana todos los pueblos del mundo porque estamos ante una tecnología que permite una sociedad donde la materia prima ya no es ni el carbón ni el acero ni la electricidad nada de eso. es simplemente la inteligencia y la inteligencia está repartida entre todo el mundo a partes iguales. Es decir entre defender a la gente que puede bajarse el catálogo universal de la música o que puede verlo véase el catálogo de Vodafone o que puede tener a su disposición un catálogo universal de música como Spotify o que puede comprar cualquier cosa en las tiendas virtuales de iTunes o de cualquier entre defender eso o defender a los 600 creadores españoles que se llevan el 75% de la renovación de las Gae yo no tengo ninguna duda me quedo con los primeros sin ningún tipo de duda ¿por qué? porque me parece fantástico que cualquier ser humano tenga acceso al archivo universal de la cultura genuina de los pueblos parece fantástico los perdedores la industria la industria que no solamente que sea obsoleta sino que es que quiere dictar normas para que la obsolescencia haga presencia en la vida española en el año 84 85 los gobiernos de Felipe González hicieron una reconversión industrial ya lo creo que los mineros y los metalúrgicos y los hidrológicos y los navales querían seguir viviendo como siempre pero hicimos posible que este país se modernizara tuvimos que mandar a mucha gente a su casa pero no hubo leyes en el parlamento español dictadas por aquellas empresas que no tenían más remedio que reconvertirse y hoy estamos haciendo posible que nuestra democracia se empeore como consecuencia de los dictados de empresas que son absolutamente tecnológicamente obsoletas y que nos quieren seguir vendiendo el plástico el disco etcétera para vivir como siempre y ya no se puede vivir como siempre hay que vivir de otra manera es cierto que las sociedades gestoras y lo decía el señor Smith no pueden poner un millón de inspectores detrás de un millón de internautas para impedir que descarguen es cierto pero es más cierto todavía que un millón de internautas son capaces de ponerse por amor al arte a cerrar la página web de cualquiera en cualquier momento luego es absurdo intentar ponerle puertas al campo porque no se va a conseguir es cierto que todo el mundo tiene derecho a vivir de su creación artística si es cierto a condición de que no pretenda vivir del derecho de copia tú tienes derecho a vivir de su creación ya lo creo pero no del derecho a la copia porque en internet en la sociedad que hemos creado el formato no existe y por lo tanto no le voy a comprar mira en mi pueblo hay una fábrica de camisetas que no copia a nadie porque todo el mundo tiene la manía de copiar camisetas de las grandes marcas norteamericanas y es decir el cabeza del buey no le copia a nadie las camisetas y yo he escrito un libro ahora y tengo un problema porque quiero que me lo hagan eso en licencia libre y me dice es que alguno le puede copiar 40.000 libros ya me gustaría porque nadie copia las camisetas de mi pueblo pero ¿cómo le va el de las camisetas? le va vendiendo lo que puede pero cuando tú llevas una camiseta pero cuando vas a un mercadillo comparte una camiseta o una zapatilla siempre son de la misma marca de las malas no la copia nadie luego si a mí me copia un millón mi libro soy el tipo más feliz del mundo porque es bueno y ya procuraré yo vivir después de conferencias y cosas de esas pero no voy a vivir de derechos de copia porque me lo van a copiar además el problema es que aunque le pongas copyright te lo van a copiar por lo tanto es absurdo que me lo copie en el primer día y si puede ser dos millones perfecto porque yo entonces intentaré ganarme la vida como se la gana Madonna por ejemplo que le puede copiar todos sus discos los puede regalar y sigue siendo multimillonaria solo con un concierto así que a las grandes estrellas del mundo no le importa que le copien al revés cuanto más le copian más conciertos dan y al pobre desgraciado que acaba de llegar lo que está deseando que le copien o le voy a comprar un disco por 20 euros si sabe quién es por lo tanto no sé a quién protege a los grandes no y a los pequeños tampoco si yo saco un disco y lo que quiero es que me escuchen ahí está Pablo Lorán para explicarlo y por último la libertad de expresión en internet presenta alguna característica diferencial especial con respecto a la libertad de expresión en cualquier otro medio yo no he sido capaz de encontrarla luego si no he sido capaz de encontrar un hecho diferencial para qué tiene que haber leyes especiales para algo que no es diferente leyendo la historia del periodismo vosotros sabéis más que yo desde luego cuando apareció la prensa escrita de verdad en serio ya empezó a censurarse la caución o el depósito previo fundamentalmente para la prensa de carácter político aparecen los noticieros y de nuevo censura aparece la radio en el año 1920 oiga yo le regulo el espacio usted venga pase por taquilla que yo le censuro aparece la televisión exactamente lo mismo aparece internet y exactamente lo mismo este es un afán que tiene el gobierno de intentar antes lo conseguían ahora es imposible conseguirlo sencillamente porque entre elegir proteger los derechos de unos cuantos que quieren vivir como siempre y que todo el mundo tenga acceso universal a la cultura me parece que es no hay duda para un socialista como yo no hay duda por los de la cultura pero déjame que te pregunte una cosa acceso universal gratuito es decir esa es la parte que subraya es porque no no os lo planteo además a los dos porque es uno de los grandes derechos internet es casi gratuito yo me pregunto bueno claro y en el casi está en negocio yo me pregunto yo me pregunto si casi por un millón es un negocio si confundimos libertad de expresión es decir libertad en la red con gratuidad absoluta y libertad total en la red porque a mi no me preocupa Madonna pero me preocupa el que pone las luces en el espectáculo de Madonna el que tiene que organizar la coreografía es decir si que hay como me preocupa el aspecto periodístico y no sabes la reconversión que hay en estos momentos tú quieres leer una crónica buena de Siria pero es que el que se ha ido a Siria se tiene que pagar el billete o alguien se lo tiene que pagar pero lo que no quiero eres 40 páginas de cosas que no me interesan y la pago sí pero contéstame mándame la crónica de Siria y te pago medio euro ¿cómo hacemos? para que el chico que le ponen las luces a Madonna pero porque tengo que leer los toros y cosas de esas yo no quiero no tú vete directamente lo que quieras pero más allá de eso la pregunta es ¿estamos confundiendo gratuidad con libertad? te lo digo porque eso afecta de una manera directa a la capacidad de generar contenidos dentro de la red y desde luego contenidos originales y yo me pregunto si los debates os lo pregunto a vosotros que posiblemente sepáis más que yo los debates sobre la ley Sopa sobre la ley Sinde ¿confunden de manera deliberada o no? ¿o realmente hay un peligro? y os pregunto vamos lo que pasa que en tu caso Juan Carlos ha quedado bastante claro ¿confunden deliberadamente o no lo que es la defensa de la libertad en internet con la defensa de la gratuidad? que yo creo que es otro concepto distinto o no igual vosotros pensáis yo creo que son dos conceptos distintos y que interesadamente o no interesadamente se confunden y se entrelazan en estos momentos yo creo que una cosa es el acceso a una red libre para la libertad de expresión para la información y otra cosa es para los derechos de autor o para el comercio que tenga que ser libre total de pagos yo creo como dice Rodríguez Ibarra que efectivamente a Madonna le debe de preocupar muy poco si le copian o no le copian pero es que en Madonna hay dos o cuatro en todo el mundo o una porque es Madonna pero lo normal es que la mayoría de los creadores sean músicos sean escritores sean periodistas sean pintores que tienen que vivir de... bueno los pintores no los copian que tengan que vivir de su creación son bueno gente normalita que vende libros de un modo normal o que vende discos de un modo normal y que lo que quieren es cobrar sus derechos de autor con todo el derecho del mundo entonces lo que yo creo es que no se deben de mezclar los conceptos y que además las empresas lo que tienen que hacer es reconvertir todo el proceso comercial industrial y demás porque es verdad que no puede costar en la red lo mismo un libro de lo que te cuesta en la librería o unos poquitos euros menos que es lo que está costando ahora es absurdo entonces no puede ser ahora nosotros defendemos que una cosa es el derecho de autor y que no todo puede ser libre que tienen que tener derecho a ello y otra cosa es cómo se instrumentalizan esas leyes y que algunas de ellas tienen elementos muy conflictivos y muy represivos en el desarrollo de las leyes porque por ejemplo nosotros pedimos que si tiene que haber algún control si tiene que haber alguna ley específica sea siempre a través de un juez el que decida no un instrumento administrativo por ejemplo que tengan la garantía que tengan una garantía jurídica absoluta que la persona que en causada se pueda defender que tenga tiempo para defenderse de ello y para y para contestar entonces y que y desde luego defendemos el derecho a el que el que no tengan que demostrar o sea si alguien le acusa tendrá que demostrar que es culpable no precisamente la persona tendrá que demostrar su inocencia o sea el principio de inocencia le defendemos también pero es verdad que se entrecruzan mucho y se entrelazan mucho los dos conceptos y yo pienso que a veces interesadamente porque nos hemos acostumbrado a una internet en los primeros años libre gratis gratis total y eso pues a la gente y a mucha gente y a la gente joven en este país por ejemplo no se lee no se lee prensa es uno de los de los países que ocupamos los últimos lugares en Europa lectura de periódicos es rarísimo la gente que paga por comprarse un periódico se ha acostumbrado a leerlo gratis en internet sobre todo la gente joven y demás ¿qué queremos? que en adelante sea todo gratis y los periódicos van a poder seguir dando periódicos digitales gratis en internet en el momento en que mueran los periódicos convencionales de papel que es de lo que se nutren los periódicos digitales pero esa es la reconversión a la que hablabas tú Juan Carlos en el sentido de que igual que se hizo una reconversión en sectores que estaban en fraca de cadencia es verdad que vivimos en una industria que es por supuesto la de los medios de comunicación pero también otras tantas que están en fase de transformación absoluta lo que ocurre es que no acabamos de ver cuál va a ser el modelo de sustitución yo creo que la gente no quiere vivir gratis por cierto es una aspiración del ser humano es decir que si yo voy al supermercado me lo dan gratis me voy más contento que decir que todo el mundo le gusta vivir gratis a poder ser pero no es verdad que todo el mundo la prueba es que cuando aparecen empresas tecnológicas que te venden el producto tecnológico se empezaban para arriba es decir hay mucha gente que compra en iTunes música hay mucha gente que compra en Amazon libros yo el otro día cuando vi los premios Goya y vi las películas premiadas me fui a la página de la Academia del Cine Español digo voy a comprarle legalmente sus películas no había ninguna me dijeron para el año que viene quizás póngala para el año que viene es muy tarde entonces haga usted una tecnología o es que yo quiero la película entonces tienen que reconvertirse ¿cuánto duró acordaros la noticia tecnología para pedir e impedir la copia del CD duró una semana a la semana ya se podía copiar es decir no se puede ir contra eso lo que habrá que reconvertirse yo no tengo la culpa de que si yo leo el periódico a las 9 de la mañana me parezco una cosa antigua porque la he leído a la una de la noche anterior en internet oye Juan Carlos déjame que os pregunte algo de lo que señalabas tú a mí me han difamado mucho y me han difamado los medios clásicos es verdad que la TDT también que es muy grande sí bueno los medios claro la TDT es un medio clásico otra cosa es como funciona pero no deja de ser televisión luego otra cosa es a través de que canal nos llega yo os quería plantear eso el derecho a la defensa y el defenso lo que hablaban el derecho al olvido que lo has comentado Malen y a mí me interesa mucho que me apoyéis estamos viendo muchísimas críticas y denuncias de ciudadanos que dicen oiga una vez tuve un impago de una multa he pasado a la lista de morosos cuando tenía 15 años y resulta que tengo ahora 60 y cada vez que uno va a entrar a googlearme y a mirarme y tal tengo en el récord que no pague una multa en un momento determinado tengo derecho a cambiarlo o no periodísticamente esto es muy delicado también pero lo planteo también como un político que está acostumbrado a que se diga de él bueno, malo, regular y de todo el momento en que eso efectivamente se extiende al resto de los ciudadanos y uno sabe qué es lo que está haciendo el vecino o puede denunciar al otro porque está mezclando un vino bueno con agua lo planteo como cómo debería ser la regulación en ese caso o sea la difamación esto estamos viendo juicios permanentemente Malén eso es uno de los juegos permanentes en los tribunales eso debe extenderse también a internet o no? Yo creo que estamos en un momento en el que en un momento confuso todavía en ese aspecto en internet por ejemplo en Francia cada vez hay más personas que piden que se borren sus datos o sus publicaciones de internet por motivos legítimos y están han sacado un proyecto de ley que parece que va a ir adelante pero por ejemplo Dominique Strauss-Kahn podría pedir quiero que me borren claro pero es que eso te plantea que eso te plantea una cuestión muy delicada es que puedes acabar borrando todos los archivos de internet a petición de cada persona que se sienta dañada en su honor personal o en su honor político es que los dictadores tienen derecho a pedir que se les borren las atrocidades que cometen en internet o los negocios sucios o los 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 atracos o los en fin todas las todas las barbaridades que puede que puede cometer un individuo o un o un sistema o un gobierno o una tienen derecho a pedir que se cambie la historia a que lo eliminen de la historia tenemos derecho a adelgazar los archivos de internet casi más que los de los de papel es muy cuestionable yo creo que se tienen que se tienen que debatir las leyes que hay en vigor porque ya hay leyes en vigor de la intimidad que defienden la intimidad os lo pregunto porque en el caso público yo creo que hay una respuesta obvia nadie que tenga una responsabilidad pública y que actúe públicamente puede escaquearse de esa responsabilidad pero yo por ejemplo tengo derecho a saber a la hora de contratar a un empleado que este empleado tuvo un juicio pendiente o que estuvo acosado de pedofilia o que participó en los movimientos del 15M ¿tengo derecho a saberlo o no? ¿tiene derecho el a borrar su historial? porque ahora ya vemos efectivamente cada vez más personas anónimas que tienen un historial en la red esas son las preguntas que nos estamos haciendo porque estamos en la prehistoria de las nuevas tecnologías y entonces yo creo que todas estas cosas son discutibles debatibles se pueden pensar se pueden reflexionar ver los pros ver los contras lo que me parece que no es posible es intentar hacer algo que internet impide por ejemplo en España se han mandado algunos paquetes bombas a los ciudadanos a su casa ¿a quién se metería en la cárcel? al que ideó el crimen al que fabricó la bomba al que la mandó al ciudadano al que iba en la agencia de transporte llevando con su espino la bomba al portero que la tuvo depositada allí todo esto es lo que ocurre en internet entonces aquí de pronto decimos pues a lo drástico quitamos la página que yo era cartero llevaba una carta y no sabía lo que ponía no, pues cerramos correo entonces yo creo que esas son las cosas que serían indiscutibles y todo lo demás es bastante discutible y se podría intentar ver expertos en internet expertos culturales expertos ¿cómo se relaciona un médico con un enfermo ahora? pues los médicos se enfadan cuando llegan y dicen oiga yo ya he visto doctor Google y sé que esta medicina no me la había tomado porque en Japón han muerto 12 y dice es que nunca ha ocurrido que un paciente sepa más que el médico pues de esa enfermedad sí entonces ¿cómo se relaciona usted? pues tendrá que relacionarse de una forma distinta ¿cómo se relaciona un profesor con sus alumnos? dice con la pizarra dice pero si es que yo tengo derecho a usar nuevas tecnologías se dice mucho que en las clases ahora sobre todo en las zonas urbanas hay 30 culturas diferentes entre los alumnos que se sientan 30 religiones 30 lenguas distintas pues todos los que están de la mesa para allá son más iguales que todos los que están allí y el profesor porque aquellos son digitales y este es analógico y eso es lo que hace que fracase el sistema educativo en España luego todas estas cosas son discutibles podemos dar una vuelta pero lo que no podemos intentar pretender a ver cómo a socaire de proteger a la infancia la seguridad del Estado y todas estas cosas nos cargamos un instrumento que o es libre y se comparte o no será internet será otra cosa y buscar el equilibrio lógicamente entre la necesaria defensa de valores y cosas nos parecen razonables en una sociedad y por supuesto de la libertad a la hora de aplicarla así que me gustaría que abriéramos un poco el espacio del debate para escuchar también las preguntas de quienes nos acompañan aquí esta mañana en Big Ten así que no sé dónde están los micros o no sé si son necesarias aquí a cada lado hay un micro si hay alguna alguna pregunta o si podemos ir veo allí dos manos levantadas como el micro está cerca perfecto Hola perdón buenos días Riquel Martínez Asociación Profesional Española de la Privacidad solo una pequeña observación pregunta matización yo coincido con lo que se ha dicho en torno a la libertad plenamente 100% pero como nuestros anfitriones bien conocen en Estados Unidos Proser identificó un tort que llamaba false light poner a alguien en una falsa imagen ante la luz pública y derecho al olvido en internet la libertad de expresión la ejercen no profesionales en internet yo puedo encontrarme con una marateca que publica mi imputación pero no mi libre absolución así que la cuestión a discutir en torno al derecho al olvido primero es que informaciones son tan relevantes como para permanecer con valor histórico y esto me lo invento yo a título personal en el proyecto de reglamento europeo de protección de datos se contempla la libertad de expresión como una de las excepciones y dos creo que todo el mundo tenemos derecho a que cuando se nos busca se nos encuentre por quienes somos y como somos no por el blog más famoso que ocupa el número uno en el buscador o no por esa hemeroteca donde no nos hemos preocupado en trabajar con lenguaje de metadatos y las informaciones no están correctamente indexadas creo que desde el punto de vista de la tecnología ambos derechos son conciliables pero no pueden concebirse de modo absoluto creo que un ciudadano tiene el derecho a decir perdonen y acabo en estos momentos para mi es más seguro en términos reputacionales una condena un año sin prisión que un indulto porque la condena un año sin prisión solo aparecerá en el registro de antecedentes penales el indulto se publicará en el boletín oficial y lo leerá toda la comunidad pero a usted le preocupa cuando eso pasa en televisión por ejemplo o en un periódico por supuesto exactamente igual es que no se oye en la sociedad decir eso exactamente igual cuando yo aparezco fulanito de tal ciudadano anónimo y se dice que yo maté a no se quien Manolete pero si aparece en un telediario porque cuando aparece eso en internet puedo corregir si está usted equivocando conmigo yo no era pero cuando aparece en el telediario me lo trago enterito exactamente igual la situación es la misma y segunda cuestión yo leí esta mañana cuatro ciudadanos de anónimos han sido metidos en la cárcel porque han revelado datos de los escoltas de algunos políticos y datos personales que es más grave eso o sacar un secreto del sumario mire usted desde la perspectiva de la infracción del deber de secreto o de la garantía de los derechos en un caso de los escoltas y en otro de los imputados es exactamente igual de grave pero solamente se trata de revelar información confidencial cuando no se debería haber revelado pero solamente le metemos policía y jueces a los de anónimo pero al que revela el secreto del sumario no solo le metemos se refiere usted a las autoridades públicas no a los que estamos aquí debatiendo será una cuestión de que el consejo general del poder judicial inicie una investigación para ver donde se ha faltado al deber de ser secreto del juzgado pero no protestamos como ciudadano no protestamos porque normalmente los secretos sumarios son de gente importante los ciudadanos los profesionales sí cuando apareces tú que aparentemente no eres importante dices coño esto ya va por otro cerotero esto hay que pararlo otra pregunta muchas gracias José María Lancho de Hispalinus yo soy un abogado y bueno creo que una gente menor en lo que ha sido la resistencia a una transformación que creo que se importa desde una terminología económica mal empleada yo creo no por los que están hoy en la mesa pero que también han recurrido ello el principio de Schumpeter de la destrucción creativa una tecnología nueva pues vuelvo obsoleta a la anterior y o te adaptas a ella o te aniquilas entonces eso vemos que se está importando está colándose en el ámbito de lo jurídico de los derechos y sin embargo yo creo que es una de las amenazas más graves que estamos contemplando porque además se está haciendo con una mezcla de combates que no son exactamente simétricos y no son idénticos la privacidad sobre todo de las telecomunicaciones por vía de cable yo creo que es un principio ahora mismo fundamental de la supervivencia de nuestros principios democráticos no va a haber democracia si pueden mirar dentro de lo que pasa por el cable eso es algo que no entienden se legisla mal la tecnología en España las memorias que se acompañan a las leyes a las propuestas de leyes son ínfimas no existe estudios coste-beneficio creo que no legislamos bien la experiencia con el problema de los derechos de autor y la denominada ley SINDE pues lo manifiesta yo creo que se dejaron había instrumentos que producía el Estado me refiero a herramientas estadísticas que producía el propio Estado el propio Instituto Nacional de Estadísticas se interrumpieron y hemos estado legislando sacando conclusiones legislativas regulatorias sobre la base de la publicidad que se hacían empresas que se entendían dañadas o perjudicadas nosotros comprobamos desde Hispalinus que efectivamente se sacaban conclusiones de la piratería en España después de haber hecho una estadística entre 10 y 100 personas imagínense sin explicar además la metodología que se había seguido entonces con eso que ha servido además para que se consiguieran sanciones a nuestro país por parte de Estados Unidos yo creo que es un falso debate que se debe a que hay gente que no hace lo que tiene que hacer y que al final se traslada el problema a los derechos que tanto han costado de conquistar y una cosa más yo creo que hay un sector que no está o que no que no se ha reconvertido y es un sector tipo televisivo y es la la política la política efectivamente se niega a reconvertir y traslada o obliga a reconvertir todo lo demás para mantenerse como está o sea insisto en que todavía no hemos conseguido no hemos avanzado o no hemos recurrido a lo que el techo constitucional nos permitiría con más a las nuevas tecnologías gracias entiendo que es más una reflexión pero no sé si queréis más que una una pregunta y desde luego el tema de la privacidad yo creo que será muy interesante si luego podemos tenemos la oportunidad de escuchar de nuevo a Eric Schmidt porque me parece algo yo creo que hay que observar en las carencias de las legislaciones existentes en estos momentos y y y y que permitan a los ciudadanos defenderse de informaciones erróneas de ataques a su intimidad es verdad lo que decía este este esta persona que ha intervenido ahora que siento que no recuerdo el de la asociación de la defensa de la intimidad que dice que en internet todo el mundo no es profesional todo el mundo que está haciendo información no es profesional digamos que el rigor y la calidad y el contraste a veces deja muchísimo que desear entonces se perpetúan datos que son falsos que están mal documentados o que son incompletos pero por ejemplo Vivian Redding la comisaría de justicia de la Unión Europea hacía en noviembre una observación sobre lo difícil que plantea ya por ejemplo el derecho al olvido en internet por ley y decía que puede entrar en contradicción con la libertad de expresión y con muchas cosas nosotros apoyamos en reporteros la postura de Naciones Unidas es decir que los el informe de Fran Larui que sacó en mayo de este año pasado dice que los estados están obligados a adoptar legislaciones eficaces de protección de la intimidad y de protección de datos ¿nos tenemos tiempo? Sí, para una pregunta más la pregunta solamente es decir no es cierto de comprender por qué esas cosas solamente las queremos aplicar a una herramienta como internet es decir que alguien mienta y diga un dato tuyo falso da lo mismo que sea profesional casi me parece menos grave cuando no es profesional que cuando es profesional porque cuando no es profesional puedes pensar que se ha equivocado el tío pero cuando es profesional e insiste en la calumnia ¿por qué no vamos contra aquellos que difaman y calumnia en otros medios que no sea internet? Esas leyes ya existen Ya existen Hay una arquitectura legal A internet las mismas leyes Si, otra cosa es que se aplica en la misma Si se difama pues vamos al juez Lo que pasa es que el juez a lo mejor se atreve a meter a un no profesional a la cárcel cosa que no hará en la vida como un periodista en la vida No se atreverán No hay ese que saque algo No creas se han metido unos cuantos Javier Cremadis Lo primero es gracias a Google por esta oportunidad única de poder oír al presidente Eric Schmidt y yo hacerlo en directo y de primera mano pero también por poder participar en este debate Yo quería plantear dos puntos y hacer una pregunta Los dos puntos estamos hablando de privacidad y de gratuidad son dos debates muy antiguos y donde siempre sucede lo mismo y es que los derechos las libertades informativas el derecho a saber de la gente el derecho a emitir información colisiona con los derechos de la personalidad y hemos ido como cuando vamos en bici o patinamos alcanzando siempre un equilibrio ese va a ser un esfuerzo constante pero si traigo a colación y me alegro que está aquí Eric Schmidt un artículo que conviene leer de vez en cuando que no es reciente pero que es enormemente actual y adecuado que fue publicado en el año 1898 en la Harvard Review se llama The Right to Privacy y ahí están muy bien explicados los conflictos de la hora de hoy por tanto es bueno que le demos vueltas pero básicamente los criterios jurídicos y conceptos están ya muy fijados y algo parecido sucede en el debate de la propiedad a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Malen porque en el fondo la propiedad intelectual no deja de ser una forma de propiedad la mobiliaria la inmobiliaria el derecho de disposición de lo que es propio para arruinarse si el precio es muy alto para ofrecerlo en gratuidad si queremos publicidad o notoriedad o para disponer de él o para el derecho a la relación cero o el anonimato por cierto frente a ese derecho al olvido está también el derecho al recuerdo el derecho a la gente a saber es un tema como siempre de conflicto y de equilibrio si nos vamos mucho a la derecha nos caemos hay que encontrar el equilibrio la pregunta yo no sé si después el señor Smith podrá responderme en el turno final en su conclusión pero es para Google estamos nos han traído un espacio especial singular con sabor a garaje con con lo que es una compañía que está realmente liderando el mundo yo le quería preguntar por los challenges por los desafíos o por los miedos cuáles son los retos del futuro es la regulación son los gobiernos es el poder del Estado es el crowdsourcing es precisamente esa red de mentes a la que se hacía referencia que puede ser algún día incluso más fuerte más poderosa que Google o es la competencia yo no estoy totalmente de acuerdo con el concepto de propiedad que usted ha experimentado mire si yo le doy mi reloj hacemos una operación aritmética de suma cero lo que yo pierdo usted lo gana pero si me pide la hora la operación es de suma positiva por lo tanto son dos tipos de propiedades distintas la propiedad de la sociedad industrial de los productos manufacturados etcétera se basa en el intercambio y el mercado lo regula pero la propiedad intelectual o sea el concepto inmaterial de la hora del conocimiento es algo que no es aprensible sino que es accesible es decir uno compra productos y uno accede a la información de verdad de verdad el debate a mi me parece que está en quien puede acceder o quien controla los mecanismos para acceder ahí donde creo que está de verdad el debate por lo tanto se puede articular la propiedad intelectual en el mismo sentido que la propiedad a la hora de comprar o vender productos porque la suma en los productos es cero y sin embargo la suma en el acceso a la información es suma positiva todos salimos ganando usted con la hora que yo le he dado y yo sigo con el conocimiento que tenía de la hora bueno pues os agradezco muchísimo Malen Juan Carlos porque no tenemos tiempo para más preguntas aunque han quedado un par en el aire muy interesantes sobre la privacidad o sobre los challenges o los desafíos a los que se enfrenta una compañía como Google de la mano de Eric Schmidt o sea que será mejor que responda él y en cualquier caso muchísimas gracias bueno yo quería introducir hola Nagore de los Ríos directora de gobierno abierto y comunicación en internet creo que del gobierno vasco se nos ha olvidado un tema muy importante para avalar esto de la libertad de comunicación libertad de prensa transparencia etcétera etcétera y es el derecho al open government y al open data creo que los periodistas necesitamos que las administraciones públicas liberemos esos datos que nos pertenecen a los ciudadanos para que realmente podamos hacer ese trabajo de periodismo de datos y los ciudadanos puedan contrastar esa información por lo tanto esas difamaciones en internet se irán oscureciendo con el tiempo por lo tanto más periodismo de datos y menos prensa rosa I obviously agree with you the simple answer is if you're a government official the way you lose your job is if you're embarrassed if you never release any data as to what you're doing you can never be embarrassed so it's in the government official's personal interest to never say anything never do anything never translate anything and never be exposed to criticism so democracies have to have laws around transparency and openness without it they become closed almost dictatorships this is what's happening in China for example we don't know what they're doing we assume they're doing the right thing or the wrong thing but we don't really know so I'm a strong advocate for very clear open government laws that require all activities of the state excluding military and the police activities to be published for that reason Mr. Smith thank you for being here today you're leading the world with your company and you're one of the winners for sure and I was I was willing to have your opinion about your fears or your challenges of whether did they come from they come from the competition they come from the crowdsourcing they come from governments from the power of the states what are your concerns about the future for your own well I want to distinguish between Google's worries and my worries as a citizen and about the future Google faces as many competitors lots and lots of new product challenges but Google is also clever we build new products we're doing well so I would say Google is a well managed strong technology company which is in a very competitive and very very important market and I'm very proud to be associated with Google my concerns are more societal in the future if you listen to the discussion about the right of oblivion it's an idea which I happen to like but you start thinking about how would you implement it how do you decide when I can be deleted when I can't be deleted how do you work all those these are very complicated questions and it's not easy to say well it's just the old thing because imagine a situation where you are falsely accused falsely accused but on the internet that information stays forever even though you were falsely accused how do we deal with that and we don't as a society have an agreement on that and if you extrapolate over the next 20 years the amount of information how we decide who gets access to that what they can use with this these are very very complicated questions which is why we're doing the Big Tent Good morning Paloma Escudero Executive Director of UNICEF Spain and working very closely with Google team here in Spain to guarantee safe access to technologies of teenagers and children so as we have now here lots of people that are responsible for legislation and policies in Spain regarding the safety use of technologies for children I would really appreciate if you could clarify you could enlighten us about the best practices you have been experiencing in the rest of the world because Spain has one of the weakest weakest legislations on protection against cyber bullying and so on and in Spain we have had just such an increase of crime related to children and technology in the past in the past months so it is really only 1% of the use of technology of course but legislation goes behind the practice and the life of the children and teenagers nowadays is digital so we really would like to promote and enhance the legislation to ensure that we are at least at the level of the European Union or the most advanced legislations to protect children all over the world if you could enlighten it will be appreciated thank you this is obviously very important and I'm glad you're working on it the first problem we have is we have difficulty determining the age of a child online in the United States it's illegal to offer services to children below the age of 13 so 13 years old so how do we determine if a user is below 13 we ask them their birthday so a 9 year old will tell the truth and we won't but an 11 year old will say oh I'm 13 and we because children don't have at least in many countries a provable digital identity which guarantees how old they are we don't know so that's the first thing the second thing is that we have tools that are called safe search which do a pretty good job of taking bad content for children and putting it away but again a clever 11 year old or 12 year old can get around those because they can impersonate their parent so the best state of the art seems to be to have filters and questions but I would say the most important thing that you can do as a parent is understand what your child is doing so if you have children I would recommend that you know their passwords that will solve almost all problems because you can then see what they've been doing and you can monitor their behavior thank you very much for your speech and my name is Gonzalo Bave from Telecor a telecommunication company in Spain I want to ask you about a certain question you talked yesterday I think in Barcelona which is related to the consolidation or just links of the databases you have of all the information of the users you have I know that Madame Vivian Redding the commissioner the European Union commissioner is a little bit worried about this process and you said that of course technology is there and it's necessary to be better prepared for competition if you do that integration of databases which would be the risk for the users or what you can say to the people to be completely calm about the risk they perceive in that decision thank you very much so the first thank you for your question so the first part of the answer is that you may use Google anonymously forever so if you want to simply use Google services and not tell us who you are and where you are we will allow that and indeed many people do that today and I say many I mean hundreds of millions of people a very large number if you log in we know more about you but even if you're logged in we give you tools to delete the information that we know about you once you're logged in so you can decide not to be logged in right and if you are logged in you have the ability to delete that information we have recently revised our privacy policies to very very clearly explain this to to great fanfare in the press so I believe people understand this choice and we believe that people get to make this choice it's ultimately your choice as to the level of privacy and integration you get the more integrated you let us be the better your service will be but you can decide not to and I believe it should be your choice and not anyone else's in my opinion you I'm 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 so I'm 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 Amén.